Ábalos habla sin pudor de su, podríamos decir, expareja. Usted tiene una relación con la tal Jessica. Sí, 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 como las que tienen normalmente todas las personas. Y niega los pagos de sus viajes con dinero público. Ya, pero que los viajes se los pagaba a ella y los alojamientos. Sí, los hacía yo. Yo, 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 pero a mi cargo. No como se ha dicho. Todo este entramado comienza el 8 de julio. Una exclusiva de The Objective desvela que José Luis Ábalos incluyó a una tal Jessica en viajes oficiales del Ministerio de Transportes durante los años 2018 y 2019. Esta mujer, por supuesto, no pertenecía al séquito oficial. Ábalos cargó a las arcas públicas un vuelo ida y vuelta a Abu Dhabi para Jessica y habría existido cierto malestar por parte de los árabes por haber acudido con una mujer que no era su esposa. Pero esa no fue la única vez. Según el digital, Jessica también fue su acompañante en un viaje en AVE Madrid-Gerona, también ida y vuelta, con una forma de pago muy curiosa, tarjeta Koldo García, al igual que en más ocasiones de viajes entre Madrid y Cataluña. También ha quedado comprobado que Jessica fue con Ábalos a otro viaje oficial, esta vez a Moscú. De hecho, un empleado de la Embajada rusa le mandó saludos tras la visita. No fue hasta un mes después de la primera exclusiva que la Moncloa reconoció que Jessica, de la que sabemos que tenía menos de 30 años y que estudiaba odontología, había empezado a recibir un sueldo público. Esto fue tras su relación con Ábalos y recibía el dinero a través de la empresa de ingeniería Ineco. Pero hasta aquí, el gobierno se negó a revelar cuánto dinero iba destinado a pagar a Jessica. Lo que sí sabemos es que la empresa autorizaba a la mujer a ausentarse para hacer de acompañante los viajes. En teoría, poco dinero no se llevó. La estudiante habría recibido pagos de Ábalos por cada día que coincidía con él, según los correos publicados. Hablamos de 1.500 euros por jornada. Además, Jessica reclamó al exministro casi 40.000 euros por acudir con él a 31 actos y desplazamientos oficiales. Esto además de cenas en los restaurantes más exclusivos de la capital. Ábalos tiene una explicación para esto. Ahora nace un nuevo misterio, Apolonia. Es uno de los 31 conceptos por los que Jessica reclamó dinero a Ábalos. Santa Apolonia es la patrona de los dentistas y todo tiene su porqué. La Complutense cedió al exministro un asiento en el palco para asistir a la graduación de su acompañante. Ábalos no aclara a quién quiso tender la trampa con ese correo fake. La duda está en si se puede considerar un hombre profundamente enamorado y pasar por alto sus actuaciones o ese privilegio solo se puede aplicar a unos pocos.